Queremos en esta tarde hermanos, primeramente darle gracias a Dios por todo lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros hermanos en nuestras vidas y queremos hermanos darle gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo Queremos dar hermanos gracias a Dios por las hermosas visitas que tenemos por primera vez, que están con nosotros quiero decirles que son muy especiales en este lugar, ustedes son muy especiales en este lugar y nos sentimos muy contentos de que vengan a este lugar juntamente con nosotros yo creo y lo he creído siempre que venimos con el mismo propósito de buscar algo que no tenemos venimos con ese propósito, algo que no tenemos en la casa y venimos a traerlo aquí hermanos donde todos nos reunimos con ese pensamiento de llevarnos algo de la palabra de Dios creo que usted y yo necesitamos escuchar palabras de ánimo, creo que usted ha venido para escuchar palabras hay solución para tu problema, hay solución para tu lucha, hay solución para esa enfermedad yo creo que hemos venido hermanos con ese propósito y quiero decirle aquí está la respuesta de un Dios todopoderoso, aleluya, en esta tarde yo creo que si me está escuchando esta es la respuesta hermanos, en un Dios que todo lo puede lo que es imposible para el hombre, para él, todas las cosas son posibles a nosotros hermanos, aleluya, el Señor hermano nos ha tenido en gracia y estamos por el favor de Dios en este lugar porque si no fuera por la voluntad de Dios ninguna hoja de un árbol se cae, ninguna lluvia de gota de agua cae ninguna plumita de nieve cae, pero por la voluntad de Dios subsisten todas las cosas me siento privilegiado al tener a un hermano pastor juntamente con nosotros hermano y es un gozo para mí verdad, aunque no es de nuestro concilio hermano el respeto para los hermanos pastores verdad se llama José Ariel Ocampo aquí está con nosotros y ya le voy a dar una oportunidad para que nos salude hermano pastor pero antes quiero darle la bienvenida a Eva Guzmán, levante la mano Eva ahí está Eva Guzmán, bienvenida Eva nos sentimos alegres, gozosos que esté con nosotros en esta tarde también está dice María nomás que viene de Wyoming ustedes ok María bienvenida está con nosotros por primera vez y nos sentimos muy contentos alegres que esté juntamente con nosotros está también Juan y a Jani que vienen de Haaland ¿dónde están? ahí están, levante la mano Dios los bendiga Dios bendiga Dios bendiga a Juan también está María de los Ángeles Núñez ahí está María Dios te bendiga María bienvenida tenemos un Padre Celestial hermano que está viendo por tu necesidad ¿cuántos dicen amén? digo tenemos un Padre Celestial que está viendo por tu necesidad todo está que tú y yo le pidamos que tú y yo vengamos con ese propósito hermanos aleluya de recibir ese consejo de recibir esa palabra de ánimo de recibir esa fortaleza en el nombre precioso del Señor Jesucristo antes de entregar este lugar al mensajero de la palabra quiero que el hermano Ariel nos dé un saludo hermanos muchas gracias para todos muy buenas tardes Dios les bendiga ¿cuántos estamos felices en esta hora? ¿cuántos creen que en el nombre de Jesús hay poder? ¿y cuántos vinimos a vivenciar ese poder hoy? Dios es un Dios de poder amén y en ese poder hemos venido a sentirlo hemos venido a vivirlo y hemos venido a gozarlo personalmente me siento muy contento de estar enfrente de ustedes pastor no sé si usted puede ver lo que yo veo pero se ve muy precioso desde aquí alabado y glorificado sea el nombre de Dios por siempre amén bueno ¿qué les comento de mí? muy poquito soy colombiano y he venido a este país para alabar y glorificar el nombre del Señor vine como misionero a este país estuve trabajando con algunas iglesias en el área de Nueva York trabajando con algunos jóvenes con dificultades en drogas a través de un programa de capellanía en ese lugar alabado y glorificado sea el nombre de Dios y bueno tuve la oportunidad de pasar por aquí cerquita y me hicieron la invitación yo considero de que si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito amén y el propósito se ha de cumplir no sé si y en unos minuticos me gustaría expresarle parte de una bendición ¿qué les parece? amén repito estas palabras ¿cuántos estamos felices en esta hora? el pastor me dio la oportunidad de expresarle algo de su palabra pero lo voy a hacer a través de la palabra del Señor hay un relato en el libro Segunda de Samuel capítulo 11 ¿qué libro es? Segunda de Samuel capítulo ¿qué? 11 muy bien y donde allí se narra una pequeña historia o una gran historia de un gran hombre cual su nombre fue David ¿cuántos recuerdan la historia de David? todos ¿verdad? aleluya y nosotros en esa historia podemos conocer muchas facetas interesantes pero me da a mostrar esa palabra la Biblia de que hombres como tú y como yo que fueron valientes que fueron fuertes que vencieron en el nombre de Dios también tuvieron sus bajas sus dificultades sus tristezas e incluso hasta sus pecados yo me imagino que todos los que estamos aquí hemos pecado pero hemos venido a Dios en esta oportunidad para ser perdonados por su gran poder amén la palabra del Señor expresa de que David tuvo un gran pecado y pecó con una mujer que no era su esposa pastor el nombre de esa mujer Betsabe ¿recuerdan ese nombre? y entonces nuestro Rey mirando en su palacio empezó a mirar sus flores en su jardín y decía palabras como esta que flores tan hermosas las que en mi jardín se ven algunas son rosas margaritas y clavel y empezó a mirar el Rey en su palacio en su jardín y vislumbrando su grandeza miró un poco más adelante y vio una mujer que se estaba bañando y dijo que es lo que mis ojos alcanzan a ver una hermosa mujer en su baño ha de ser cuan preciosa mi vista lo puedo comprender será que pregunto quien es esa mujer porque en el fondo de mi yo la quiero conocer el Rey se emocionó al ver una mujer que no era de su parentela que era casada y se estaba bañando en esa circunstancia mandó llamar al mensajero mensajero ven pronto mira aquella mujer que en su año se encuentra alabando hoy su ser el mensajero se acerca y le dice su nombre Betsabe aquella hermosa mujer es esposa de Urias capitán del cuartel y el Rey al darse cuenta de que ella era casada hace así oh es casada sabes y siguió mirando el pecado siguió mirándola a ella dijo sabes no importa yo quiero que ella sea mi invitada entonces la mujer fue llamada por el Rey y se acerca caminando al palacio y se presenta mi Rey aquí me encuentro usted me ha mandado a llamar porque un mensajero suyo a mi me ha ido a buscar y entonces el Rey al ver esta mujer muy bonita le dice si mujer te he mandado a llamar a que pases una tarde en esta casa real de allí en adelante se presenta la segunda parte de la historia y la trabajaremos en otra oportunidad pastor hermanos Dios les bendiga en esta oportunidad Dios les ayude y permite el Señor que podamos cada día ser fieles que a pesar de que vinimos con caídas con derrotas venimos a este lugar a recibir el pan de vida la bendición del Señor para que nuestra vida empiece a cambiar estamos en cambio cada vez que caminemos nuestra mirada tiene que estar fija en un Dios real en un Cristo que tiene poder que murió por ti para darte la oportunidad de vivir y vivir eternamente Dios te bendiga mi hermano mi amigo y que la honra y la gloria de todo lo que hagamos sea para glorificar el nombre de Dios aleluya si esas palmas son para Jesús porque no se la da con todo gozo al Señor en esta mañana hermanos Dios bendiga a todos los hermanos varones que estuvieron en esta mañana y se presentaron en ayuno y estuvimos aquí con el propósito hermanos de ser edificados a través de la palabra el cuerpo varonil las cabezas del hogar y estuvimos hablando de la firmeza estuvimos hablando hermanos de la de la fidelidad tanto en la iglesia como en tu casa antes de entregar este lugar déjeme darle un consejo hermano varón que no estuvo usted en estos últimos tiempos de tiempos tan peligrosos se necesitan hombres fieles en la iglesia y en la casa se necesitan hombres de Dios hombres con compromiso hombres que sean fieles a Dios necesita el Señor levantar aleluya hombres que se nieguen ellos mismos a su comodidad y que sepan de que Dios es el todopoderoso que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre dice la escritura y vi la palabra fiel y viene de firme la raíz y Dios nos habla hermanos de que seamos hombres fieles y firmes porque no podemos tener dos caras una en la iglesia y otra en la calle no podemos ser hermanos fieles en la casa con la esposa y saliendo de la casa ser infieles con la esposa paz de Cristo vamos en el carro y vamos viendo para todos lados vamos en vamos en el carro y nuestro corazón está inclinado más a otra a otra cosa que a las cosas a las cosas de la casa paz de Cristo hermanos Dios está buscando hermanos hombres verdaderamente fieles en estos últimos tiempos que le sean fieles a él primeramente hermana joven que estás aquí si un día tú piensas casarte busca un hombre que tema a Dios y hermano joven que estás aquí si un día piensas casarte busca una jovencita que tema primeramente a Dios y después que te pueda amar a ti porque primeramente pon a Dios en tu vida y todas las cosas te van a salir bien en este caminar de este mundo busca a Dios primero no busques las cosas del mundo no dejes a Dios por lo último pon a Dios en primero en tu vida y las cosas van a cambiar para ti alguien dele palmas al rey las cosas van a cambiar en tu vida dice la escritura que nos portáramos varonilmente varones y Dios está buscando estos varones aquí y aquí están varones rectos transparentes dedicados tanto a su esposa como a su hogar a su casa hombres con temor de Dios esté el pastor enfrente o no esté el pastor paz de Cristo porque muchos le temen al pastor ahí viene el pastor y ya arregla la casa ponte la chamarra ponte la camiseta porque estás pelado y arréglate porque viene el pastor uno dijo viene el pastel porque no sabía decir pastor ahí viene el pastel ahí viene el pastel le dijo el niño al papá no, no soy pastel soy el pastor paz de Cristo hermanos necesitamos hombres hermano varón que estás aquí necesitamos ser llenos de fe no fingida una fe verdadera una fe que realmente hermano no toque el corazón de Dios no hermano si no si estamos firmes en la fe hermano en su palabra hermano vamos a fallar delante de él lo vamos a debilitar pero en esta tarde tenemos la oportunidad de pararnos firme y agarrar lo que no tenemos como dije al principio y en la fe la que necesitamos agarrar llenarnos que nuestro vaso que nuestra copa esté rebosando de fe y cuando tu vaso se llene de fe el esposo que no está aquí un día va a estar acá la esposa que no está aquí un día va a estar acá los hijos que no están aquí un día van a estar acá pero tienes que llenarte de fe tienes que buscar a Dios con fe de tu corazón yo quiero que tú seas el ejemplo de tu hijo de tu hija como temes a Dios como amas a Dios como alabas a Dios que hermoso estuvo la alabanza digo que hermoso estuvo la alabanza a Dios porque no es para los hombres no es para que usted escuche bonito no es para aquel que merece la honra y la gloria dar alabanza dignas a su nombre como decía el salmo en esta tarde hermano amado le amo en el nombre de Cristo hermano amigo que estás acá por primera vez sigue adelante es la primer decisión buena que tú has hecho en esta vida venir a una iglesia donde se predica el evangelio de un Cristo vivo el evangelio que predicamos aquí es un Cristo vivo no está en un madero no está en un cuadro está en el corazón cuando tú le abres el corazón él va a entrar las cosas van a cambiar en ti vas a ser una nueva criatura vas a ser una nueva una nueva mujer un nuevo hombre el Cristo que predicamos acá hermanos aleluya él está vivo y es un Dios de vivos no es un Dios de muertos es la decisión hermosa que has tomado de estar aquí en esta tarde quiero entregar este lugar para la unción del Espíritu Santo hermano yo estoy sintiendo algo bonito aquí hermano pastor aquí se siente algo bonito yo no sé yo no sé si usted puede ponerse de pie en esta tarde y empezar a darle palmas a aquel que se lo merece aleluya yo no sé hermano si usted si tiene las manos ocupadas suéltela porque tiene la mano y vamos a darle la honra y vamos a darle la alabanza con ese Espíritu hermano aleluya que Él ha hecho morar en ti un Espíritu nuevo hermano ministro le tocó la doble bendición en este día al hermano en la mañana Él tuvo la conferencia y en esta tarde le vamos a pedir que nos predique hermano la palabra del Señor como está escrita en su palabra que bueno es Dios paz de Cristo hermanos me siento contento alegre gozoso por estar en la casa del Señor y a nuestro hermano que está aquí con nosotros por primera vez que el Señor lo bendiga que lo guarde y hermanos pues no voy a tomar mucho tiempo voy a tomar una hora gloria al Señor ¿cuántos alaban el nombre del Señor? yo quiero hacer un cambio hermano yo creo que en la mañana hermanos como dice mi pastor fue doble porción en verdad ni cuenta me había dado yo si me tocaba predicar hoy y soy un poco descuidado gloria al Señor pero pero yo quiero hermanos hacer un cambio en este en este día ¿cuántos jóvenes hay aquí en esta tarde? levante la mano los jóvenes todos los jóvenes levanten la mano yo creo que si todos todos somos jóvenes en el Señor pero los jóvenes que no son casados aleluya gloria al Señor bendito al Señor yo quiero yo quiero hermanos hacer algo en esta en esta tarde algo que casi no se hace regularmente pero quiero llamar a todos los jóvenes que pasen aquí en frente a la primera banca por favor todos los jóvenes que están aquí en la iglesia no tenga miedo no tenga pena no tenga vergüenza aquí no le vamos a hacer nada aquí lo que vamos a hacer vamos a alabar a Dios ¿dónde están los valientes en esta tarde? gloria al Señor aquí está un primer valiente gloria a Dios aleluya yo los quiero aquí en la primera banca por favor todos los jóvenes gloria al Señor todos los jóvenes aleluya ¿cuántos alaban el nombre del Señor? si alguien está listo para alabar a Dios me va a ayudar a alabar a Dios en esta hermosa tarde diga al Señor que bueno es Dios gloria a Jesús gloria a Jesús aquí está la presencia de Dios ¿dónde están todos los jóvenes hermano? se están llenando las bancas gloria al Señor ¿dónde están los demás? no se queden algún otro joven que está por ahí gloria al Señor mándenmelo para atrás gloria al Señor aleluya ¿alguien más? ya no hay gloria al Señor con estos tenemos gloria al Señor yo le pedí que me pusieran el tema yo este el tema que le quiero poner jóvenes en acción aunque no hermano no es un culto juvenil en esta tarde pero pero yo quiero hermano hablar hermano con los jóvenes en esta tarde y yo creo que como como adultos y como jóvenes necesitamos nosotros a Dios ¿cuántos alaban el nombre del Señor? aleluya miren los jóvenes gloria al Señor y estos jóvenes son del Señor aleluya vamos a declararlos para Cristo en esta tarde vamos a declararlos para el Señor en esta tarde aleluya los jóvenes me van a ayudar a alabar al Señor ¿cuántos quieren alabar al Señor jóvenes? un amén gloria al Señor un aleluya gloria a Dios porque Cristo vive Cristo es real bendito el nombre del Señor mire hermano abra su Biblia quiero empezar a en esta hermosa tarde es una bendición para mí estar delante de un pueblo que sabe alabar el nombre del Señor abra su Biblia hermano en primera de Samuel ahí en el capítulo 16 y en el verso 1 gloria al Señor quiero tomar un tiempo especial hermanos para dejar un pensamiento en nuestro corazón en esta tarde si usted lo tiene digan gloria a Dios gloria al Señor mire lo que dice la palabra del Señor dice y dijo Jehová a Samuel hasta cuando llorarás a Saúl habiéndolo yo habiéndolo yo desechado para que ya no reine sobre Israel dice llena tu cuerno de aceite y vete y te enviaré a Isaí de Belén porque de de sus hijos me he provisto Rey Señor te damos gracias en esta tarde por habernos permitido de estar en tu casa de oración una vez más Señor con esa gracia y con esa bendición Dios mío que nos ha estado Señor en esta tarde Señor de reunirnos con el único y el propósito y el fin de exaltar y de bendecir tu nombre Dios mío que esta palabra Señor sea dirigido primeramente a mi corazón Señor para que yo pueda Señor expresar tu palabra en esta tarde bendice este pueblo Señor derrama bendición en el nombre de Jesús Aleluya gloria al Señor tome su lugar glorificando el nombre del Señor que bueno es Dios dice que bueno es Dios Aleluya el hermano estaba hablando del salmista David y el salmista David hermano tiene muchas cosas en común el salmista David pasó por muchas trayectorias en su vida en su caminar con Dios y en el momento que falló delante de Dios también pero me llama la atención de la palabra del Señor gloria a Jesús hay algo que la palabra del Señor nos relata a nosotros y dice ahí en el libro de Samuel primera de Samuel y dijo Jehová Samuel hasta cuando llorarás muchas veces hermano la palabra del Señor me llama la atención a mí porque hay momentos en nuestra vida que a veces nosotros nos pasamos lamentando en nuestra vida a veces hay momentos que nos pasamos llorando porque nos pasamos llorando a veces nos pasamos llorando porque tenemos problemas en nuestra vida a veces nos pasamos llorando porque realmente a veces creemos que no hay una solución para nuestro problema y a veces nos pasamos nosotros llorando y no sabemos qué hacer nosotros como los jóvenes en sus escuelas ahí les ofrecen la droga el alcohol el alcoholismo lo que sea hermano y sabes yo te voy a decir una cosa joven cuando alguien se acerca a ti a decirte mira tómate un cigarrito y que se siente como si va volando gloria al Señor y parece que si va volando pero al final de cuenta el problema viene hermano y cae uno en el fracaso aquí se encontraba Samuel hermano se encontraba llorando y cuando Samuel se encontraba llorando hermano era que porque Samuel se sentía angustiado en su corazón porque Samuel se sentía solo triste abandonado sin solución a su problema gloria al Señor y a veces eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces en nuestro hogar en nuestra casa en la calle en nuestro trabajo donde quiera que estemos hay momentos que nosotros gemimos delante de la presencia de Dios y a veces cuando miramos y clamamos a Dios y no miramos ni una respuesta delante de Dios pensamos que Dios no nos está escuchando pensamos que Dios se le ha olvidado pero déjame decirte algo Dios jamás se olvida de la iglesia de Jesucristo Él es fiel y Él está para respondernos en esta tarde gloria a Jesús hermano Samuel angustiado de su problema porque porque Samuel se angustiaba hermano sabe por qué porque a mí misma la palabra del Señor dice que el Señor había desechado a Saúl había quitado al líder que gobernaba a Israel como no se iba a angustiar Samuel imagínese usted la gran presión que tenía Samuel y tal vez iba la presencia de Dios y le decía y le clamaba al Señor y el Señor no le respondía y se ponía mejor a gemir hasta que un día le dijo le dijo el Señor le dice y dijo Jehová Samuel hasta cuándo llorarás a Saúl hasta cuándo hasta cuándo hermano vamos a dejar nosotros de llorar muchas veces hermano estamos delante de la presencia de Dios y estamos ahí ay Señor es que mira mi problema que tengo ay señores sabe por qué porque muchas veces hermano permitimos que el enemigo venga a nuestra vida a querernos destruir y después llegamos delante de Dios a decirle Señor mira mi problema Señor mira lo que estoy pasando pero sin embargo hermano cuando usted le cierra la puerta al enemigo el enemigo no va a entrar sabe por qué porque usted hermano va a tener la protección de Dios gloria al Señor aleluya oye le dice le dice el Señor a Samuel le dice sabes que Samuel deja de llorar vamos a solucionar el problema verdad que cuando usted se descarga de un problema en su vida sea en su vida matrimonial sea en su vida física sea en su trabajo sea donde sea y cuando usted tiene un problema y arregla el problema que siente usted un descanso un alivio porque se ha descargado de todo eso hermano y Samuel estaba reteangustiado pero le dice el Señor no te preocupes ese problema lo vamos a solucionar lo único que tú tienes que hacer es agarra agarra tu vasija agarra tu cuerno agarra lo que sea y llénalo de aceite y llénalo de aceite y llénalo de aceite en esta tarde hermano vamos a agarrar nuestra vasija y lo vamos a llenar de aceite del poder de Dios del Espíritu de Dios de la gloria de Dios aleluya hermano se levanta Samuel y dice bueno voy a hacer lo que el Señor me dice hermano gloria al Señor y agarra aceite para que servía el aceite antes servía para ungir pero nosotros ahora tenemos un aceite que se llama al Espíritu Santo aleluya ese aceite no lo va a buscar usted en la tienda o en la calle o en el mundo ese aceite no se lo van a dar en cualquier tienda ese aceite se lo van a dar en el altar de Dios ese aceite va a venir cuando usted está en la casa de Dios ese aceite va a ser derramado cuando usted invoca el nombre del Señor Jesucristo alabado sea el nombre del Señor yo no sé si usted puede alabar a Dios en esta tarde hermano yo siento gozo mi corazón porque estoy alabando el nombre del Señor gloria a Jesús el tiempo hermano corre muy rápido gloria al Señor mire lo que dice la palabra del Señor gloria 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 gloria